Festival de Arte por la Vida y la Lluvia Vengan este sábado 1 de junio a partir de las 9 de la mañana Habrá música tradicional, rock, kiché, títeres, exposición de barriletes, artesanías, comida típica y actividades para niños Vengan y compartamos el arte de nuestros pueblos Aldea Las Flores, a 18 kilómetros de la cabecera municipal de Jocotán y a 29 kilómetros de Chiquimula Organiza el movimiento de artistas RIAJACUSH y Asociación Nuevo Día